La pandemia por el coronavirus provocará una contracción económica al mundo. El titular de Hacienda dijo que en el último mes se ha registrado una pérdida económica de 285 millones de dólares en El Salvador por empresas que no han hecho su aporte al impuesto sobre la renta porque no están laborando. Asegura que será presentado un proyecto a la Asamblea Legislativa para ayudar a los pequeños contribuyentes, pero instó a las grandes empresas a continuar pagando sus contribuciones. Es importante que el sector empresarial, las grandes empresas tengan la capacidad de seguir apoyando con los tributos al país. Si el 100% del sector empresarial dejara de pagar impuestos, entonces el 100% del Estado no tendría con qué pagar y dejaríamos de pagar el FODES, dejaríamos de pagar las pensiones, dejaríamos de pagar los salarios, dejaríamos de pagar la deuda pública. Hay que tener coherencia cuando se piden las cosas. Yo entiendo el impacto económico que todos estamos teniendo. La crisis es muy fuerte, pero debemos de contribuir si tenemos la capacidad de hacerlo. El gobierno salvadoreño considera importante estar preparados y buscar los fondos necesarios que ayuden a paliar los efectos generados en todo el territorio nacional. El ministro de Hacienda Nelson Fuentes informó que el Fondo Monetario Internacional aprobó 389 millones de dólares que serán incorporados en el marco de la solicitud de los 2 mil millones de dólares que hizo el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. El Fondo Monetario nos ha anunciado que el día jueves, el día de mañana, ya estarán los recursos en la cuenta del Banco Central de Reserva para poder darle, digamos, asignación presupuestaria. Así como esos también, estamos presentando a la Asamblea 20 millones que nos da el Banco Mundial como préstamo para el sector salud específicamente. Después vendrán 50 millones del BESIE para el sector salud y 50 millones del BID para el sector salud. También estamos gestionando 500 millones con el BID, 250 en acciones a la emergencia y 250 para disponibilidad presupuestaria. Así también 600 millones de dólares con el BESIE para poder contener la emergencia. De acuerdo con estudios, todos los países del mundo entran en recesión como resultado de la pandemia COVID-19. El mundo entra en recesión con menos 3%. Eso implica que todas las economías grandes y pequeñas vamos a tener una recesión. Nosotros vamos a tener un impacto entre menos 4 y menos 6%. Depende de los diferentes organismos. Banco Mundial habla de menos 4.3. Fondo Monetario habla de menos 5.4. Habrá que ver cuál va a ser el impacto al final del año. Entonces, esto es importante porque tenemos que encontrar fuentes de financiamiento que nos hagan mitigar la disminución económica que existe ahora. En otro tema, el ministro dijo que a la fecha el gobierno ha ayudado a más de un millón de hogares con el beneficio económico de 300 dólares y que estudia la disponibilidad de fondos para extenderlo por los próximos dos meses ante la agudización de la emergencia por el coronavirus. Hamilton Bárcenas, Meganoticias 19.